Hola Vanity Fair, soy Aitana. Y yo Miguel. Y yo soy Eduard, el director de la serie La Última, y ahora os vamos a explicar un poco la construcción de una de las escenas de la serie. En esta escena lo que sucede es que Candela, que ha estado persiguiendo junto a sus amigos un sueño durante mucho tiempo, que es conseguir triunfar en el mundo de la música, se le pone todo de cara, parece que va a conseguir ese sueño, pero el sueño viene con un trago amargo, que es que la discográfica por la que va a fichar no quiere contar con sus amigos. Los amigos de alguna manera se sienten traicionados, y ahí queda sola, está sentada en un banco en medio de la calle, echa polvo por eso, de fondo aparece, casi como un ángel, el personaje de Diego, que es un personaje con el que ha habido un reencuentro con Candela reciente, pero que la relación que tenía en el pasado, que venía del instituto, no había sido una muy buena relación, por tanto son dos personajes que ahora son un poco antagónicos. Esa escena va a servir un poco para que se sincronicen, empiecen a mirarse de otra manera, y acaben con complicidades que van a ser muy bonitas, y que van a ser una constante a lo largo de su relación a partir de ahora. El personaje de Diego, aunque lo conocía Candela desde que era pequeña, y estaba todo relacionado con el bullying que sufrió Candela, pero no que Diego le hiciese, sino que Diego era más mayor que ella, ella era como que le encantaba a él, y él a veces veía un poco todo lo que pasaba alrededor mío en el colegio, pero claro, él era más mayor y tampoco, sabes, pero yo tenía como que era como un chico que me gustaba mucho, pero que yo no era una persona tampoco en la que se fuese a fijar, porque además de que era más pequeña, pues tampoco tenía mis problemas. Parece que todo le da igual, y muchas cosas le dan igual, pero en realidad es muy sensible. Porque él está pasando un momento muy bajo, pero prioriza el momento bajo de Candela, y se esfuerza muchísimo por hacer que ella le remonte. Eso es algo que me gusta mucho de mi personaje y que envidio de él, porque sí, es capaz de priorizar el momento en el que está Candela, y intentar sacarla de ese momento con su personalidad tan activa, tan imaginativa y divertida, y creo que lo consigue además. Recuerdo perfectamente que fue la primera secuencia que rodamos en Exteriores, ¿os acordáis? Yo me acuerdo perfectamente porque fue la segunda semana, además, no, sí, la segunda semana un miércoles, me acuerdo, es que a la perfección, y sé que estuvimos rodando en el sitio este militar, bueno, que era como un destino militar, ¿os acordáis? Y no salíamos de ahí, y aunque habían cosas en el exterior, pues la gente no podía entrar. Y yo estaba atacada de los nervios porque era la primera vez que íbamos a rodar fuera realmente, que iban a cortar la calle para que la gente que pasase por ahí nos podía ver desde lejos. Y yo encima era una escena llorando, yo decía, ¿cómo voy a concentrarme yo con la gente conociéndonos? Porque nos iban a conocer algunos de ellos. Y eso es lo que así principalmente recuerdo antes de meternos ya dentro de la escena. Yo recuerdo un instituto, un colegio, que a la hora del recreo, que debía ser media mañana, cuando estábamos en pleno rodaje, empezamos a escuchar un coro de voces infantiles. ¡Aitana! ¡Aitana! Y que no había manera de callarlos, además. Es verdad, es verdad, me acuerdo. El conductor tenía que cuadrar con todo el tráfico, el llegar siempre a la misma posición, para que la cámara me captara aquí mientras que ella estaba fuera de foco y que se viera como yo mientras que estaba sentado aquí. Así, sentadito iba. Viera al personaje de Candela y decidiera salir y ahora me vengo por aquí. Lo que movilizas es cantidad de cosas y de gente brutal. Enseguida plantas tres carpas, desde el combo donde el director va mirando la escena, todo lo que son los equipos de cámara, todo lo que son los técnicos y de golpe se juntan allá 50 personas fácilmente. fácilmente, digamos, que en medio de la calle son mucha gente y mucha movida. Pero la verdad es que después, yo no recuerdo que fuera un rodaje difícil ni incómodo, sino que fluyó muy bien. El equipo mantuvo la escena muy protegida en ese sentido. Y es verdad lo que decía Miguel, de que el tema de sincronizar de golpe el autobús con el movimiento de cámara, porque aquí hay un travelling, no recuerdo que ni que tuviéramos que repetirlo muchas veces ni nada, sino que todo salió de una forma muy fluida. Mi personaje, su sueño toda la vida ha sido ser cantante. Debería ser el día más feliz de su vida, porque ha conseguido que le ofrezcan un contrato discográfico. ¿Y qué pasa? Que ella durante toda su carrera, que ha estado tocando en bares, en sitios, siempre ha estado acompañada de sus amigos. Son como su equipo. Y el jefe de esta discográfica le ha dicho que con su equipo no puede contar, que a partir de ahora tiene que ser el equipo de la discográfica, que hay trato, pero sin el equipo. Entonces está en un momento donde le explica a sus amigos lo que ha pasado, y sus amigos salen a decirle, pero ¿y no has dicho nada de nosotros? ¿No nos has puesto por encima de eso? Y ella no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Mal, por su parte. La verdad, yo como Aitana no estoy tan de acuerdo, pero entiendo el dilema que tiene Candela. Entonces, ahora aquí está destrozada. Está como, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Pues mira, Diego lleva un día, unas semanas bastante complicadas, porque se ha dado cuenta de que no se puede dedicar al boxeo, que es lo que más le gusta, y que tiene que empezar a conseguir un trabajo. Pero nadie le da trabajo, porque ya está metido dentro de una rueda un poco complicada, dentro de su barrio, en la que al final, a través del boxeo, se han dejado unas cuantas marcas en la cara. Y bueno, también tiene una personalidad difícil y nadie le quiere dar trabajo. Entonces, pues con su tacto tan particular, se sienta con ella a hablar e intentar animarla. Pero Diego no es una persona que sepa animar fácilmente. Intenta utilizar sus herramientas para alegrarle el día y para convencerla de que sí que vale. Precisamente para potenciar estos dos personajes desencontrados o que todavía no se han encontrado al principio y ver cómo poco a poco se van acercando el uno al otro, empezamos utilizando ópticas que tenían poca profundidad de campo para que cuando uno estuviera enfocado, el otro estuviera desenfocado y jugar un poco con esas distancias. Y con unos planos que de alguna manera sí que nos expresan esa cosa como más rígida, como más marmoria de los dos personajes respecto al otro. Finalmente, cuando parece que las cosas van bien, ella decide levantarse e irse, que es como una especie de pequeño falso final de la escena. Y entonces hay un seguimiento de los dos personajes que acaba que los dos ya le coge de la mano y la tira hacia el autobús, donde aún en una escena del interior del autobús que viene a continuación, se va a producir ya el encuentro ya definitivo de los dos. Que se te va dibujando poco a poco una sonrisa, pasa de estar muy down la escena a estar realmente, sobre todo con la que viene después del autobús, muy, muy arriba. Por tanto, es un momento, me parece muy, muy bello, del primer capítulo. Sí. Es mi momento preferido del primer capítulo. El final de la secuencia que viene después de esta. Esa es la de la del autobús. Yo creo que lo que viene después de esto es... Claro, pero esta lo prepara muy bien. Efectivamente. O sea, lo otro ya es como que te da la alegría de, bueno, qué bien ha terminado finalmente este encuentro. Recuerdo también que vinieron paparazzis. Entonces, como que había paparazzis, la gente, claro, de repente empezó a preguntarse quiénes son, ¿no? Y empezó a pararse gente, había un colegio al lado, cuando se dieron cuenta empezaron como a decir, a chillar los nombres, tal. Entonces, es verdad, yo estaba muy dentro de Candela. Lo que pasa que me sacaba el hecho de pensar que, por ejemplo, a sonido no le iba a valer esa escena si sonaba de fondo, ¡ay, ta, na! Pues claro, es que eso no se podía quitar luego en sonido. Entonces, era lo que más me agobiaba, ¿no? De que de repente no se pudiese grabar porque justo había un colegio al lado y no saber lidiar con esa situación. Pero se portaron fenomenal. Fueron a hablar los de producción con ellos y les dijeron, si os portáis bien, os firmamos los papeles que tenían en los dibujos y luego los firmamos. Y la verdad que se portaron súper, súper bien. Así que, muy bien para el colegio de al lado. Y yo creo que esta escena nos llevó una mañana a hacerla. Visto desde fuera puede parecer mucho, pero en realidad, para lo que es un ritmo de rodaje y la extensión que tenía este diálogo y la complejidad, no me parece que sea ni muchísimo menos mucho tiempo para hacerla. No. Al contrario, yo creo que la hicimos bastante rápido. Finalmente, Diego, que la verdad es tan tierno porque él tiene un montón de problemas y de repente se sienta ahí para solucionarme a mí la vida como si no tuviese que solucionarse la suya y me intenta ayudar de todas las maneras hasta que ya, mira, llega un punto que me está gustando pero me hago un poco la dura y digo, mira, no, que déjame, que me voy. Y aquí él sigue insistiendo porque sabe que lo va a conseguir en el fondo. ¿Y qué pasa, Miguel? Le convenzo para subir al autobús que va al oasis. Dentro del autobús, que no es esta secuencia, pero dentro del autobús después de esto me dice, es que yo no quiero cantar y tengo una frase que a mí me hace mucha gracia que es, pero ¿cómo no vas a cantar si eres cantante? Como Candela, es como, me gustas pero me está haciendo la dura porque ya esa época la he pasado pero no la había pasado, es evidente. Yo creo que en el banco te has dado cuenta de que estoy en la misma que tú y estás empezando un poco a escucharme de alguna forma y a no creer que soy un idiota. Ya, pero yo ahora voy a actuar y voy a estar sola. Bueno, ¿puedo ir yo? O sea, ¿a ti no te gustan mis canciones? Tienen su puntito. Pero estoy de humor, ¿eh? No, Candela, te digo en serio, de verdad. No, no tengo nada que hacer. ¿No te haces ilusión tener un nuevo fan? Coño, mira, el 27. Va a ser el oasis, ¿no? Vamos. Venga. Vamos, ahora sí hay que tirar para la calle. Pues muchas gracias, Vanity Fair y eso ha sido todo. Bueno, un placer haberos podido explicar todas estas cosas de la escena y de la serie. Un beso. Chao. Chao. Gracias.